en Semana Santa, Alange, en la provincia de Chiriquí, es un lugar muy importante para esta actividad religiosa. Allá se encuentra nuestra corresponsal Mayra Madrid, que nos tiene detalles de lo que ocurre en Semana Santa en Alange. Mayra, buenas tardes, bienvenida. En la iglesia Santiago Apóstol, donde en estos momentos se espera la llegada de miles de personas a esta iglesia, peregrinos que estarán desplazándose hacia el distrito de Alange. Nos encontramos con la alcaldesa del distrito de Alange, Mari Sánchez, quien nos brindará mayores detalles de lo que será esta fiesta en Semana Santa y donde la mayor cantidad de feligreses se concentran aquí, en la iglesia Santiago Apóstol. Sí, estamos dándole las gracias a todas las personas que nos están invitando. que en el día que se han pasado de celebrar la... que estamos esperando la presencia de miles de personas a esta iglesia, hemos recibido a gran parte de los feligres, y hoy se espera la mayor presentación de los feligreses. ¡Genial! Tienes que observar su potencial de personas que nos van a ir alucinando, porque tenemos un gran dispositivo de seguridad, tenemos este calor humano que brinda las personas que están alange, tenemos gente de comera, pues, a los chutes, para que se les denjen. Tienes que, más que nada, la presentación de la imagen del Santo Cristo de Alange, que somos devotos aquí en Alain y esperamos que esos cientos de personas que estamos esperando los miles puedan llegar a su tiempo para ver esta imagen que representa la muerte y pasión de Jesús. La mayor concurrencia de peligrosas que espera para horas de la tarde y para el día de mañana. Sí, desde las 6 de la tarde, porque sabemos que el tiempo está un poco caliente, caluroso, y esperamos que desde las 6 de la tarde hasta mañana pueda llegar gran cantidad de peligrosas. Hoy en la mañana llegaron muchos peligrosas, pero por el tiempo entonces se ha bajado ahorita mismo la intensificación de la visita y esperamos que por la tarde nuevamente se reanuden. Agradecemos a la alcaldesa del distrito de Alain, María Sánchez, que nos ha brindado detalles de cómo será la llegada de estos miles de peligrosas que esperan más de 100 mil peligrosas, que como cada año acuden a la iglesia Santiago Apóstol, donde está este Cristo, este Cristo que venera a estas personas y que pues vienen como agradecimiento en la provincia de Chihuahua.